Maravilloso amigo, porque ya estamos en Angras Duz Reyes. Angras Duz Reyes. Hola amigos, espero estén teniendo un maravilloso día. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, queridos amigos viajeros. Quien les habla Wolf Anoria, su host de Wolfan de viaje. Bienvenidos a este viaje de ensueño por el hermoso Angras Duz Reyes. El tour del día de hoy salió bastante temprano del hotel y nos encontramos rumbo a Angras Duz Reyes. Y el tour Illa Grande donde vamos a nadar con peces, vamos a disfrutar de playa, de caipirinha, de un almuerzo frente a la playa. No olviden de que si van a hacer estos tours de llevar su traje de baño. En ese momento no me había dado cuenta que había dejado el mío. Su protector solar, repelente contra insectos, muchos reais para poder comprar muchas caipiriñas. Mucha agüita y muchas ganas de disfrutar. ¡Vámosla! Angras es una ciudad litoránea brasileña ubicada en el sur de Río de Janeiro. Provista de 365 islas, la mayor de las cuales es Isla Grande. Maravilloso amigo porque ya estamos en Angras Duz Reyes. En el muelle de Santa Lucía siempre podrás conseguir transporte para recorrer las más de 300 islas del archipiélago. Olvidé decirles que Angra debe su nombre a que el día de reyes, 6 de enero de 1502, Gaspar de Lemos, navegante portugués, encayó en la isla grande y decidió bautizarlo como Angra dos Reyes. 1 minuto y 37 segundos más tarde. ¡Brigado! No pasa nada. Tiene un trasero tan... Como primera parada llegamos a la playa de Bonfim, justamente a la pequeña isla donde fue construida en 1780 la capilla de Nuestra Señora de Bonfim. ¿Quién es ese canal y por qué mi pantalón está un poco duro? Parece que el agua está muy fría, pero vamos a intentarlo. ¡No! ¡No! ¿Tatarú? 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 ¡Lasas? ¡Oh, muy bien! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaah! La misalita Choque Suave Un grados reyes Nuestra segunda parada la hicimos en la preciosa isla de Catahuaces. Es sin duda la más paradisíaca del archipiélago, Angra dos Reyes, donde solo se puede acceder en barco privado o alquilado. ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! Luego en Lago Azul nos fuimos a nadar con estos cariñosos peces de rayas negras y amarillas llamados Sargentiños. Lago Azul es una piscina natural de fondo arenoso y agua predominantemente azul localizada entre dos islotes de Fraguesía de Santana. Su nombre fue inspirado en la película clásica de los años 80, La Laguna Azul. ¡Guau! ¡No las creo! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con la playa Fraguesía que pertenece a la península de Fraguesía de Santana en la parte noroeste de Isla Grande. Fue aquí donde se inició el poblamiento de Isla Grande. Vaya, esto se pone interesante. ¡Gracias! 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 duya parís es una parada obligatoria para los participantes de los paseos en goleta y lancha rápida trayendo turistas para almorzar en sus restaurantes me despido por hoy espero les haya gustado este segundo vídeo por angra 2 reyes obviamente no olvides reventar el botón de like y suscribirte a mi canal si aún no lo estás que esperas valeu cara no perca o día 3 de ese viaje en pelo río de janeiro hasta mañana fui no fue nada gay primero saquense eso de la cabeza ah 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 ¡Gracias!